Para el próximo domingo 18 del mes de septiembre, se está invitando a un ciclopaseo por parte de la Liga de Bolíbol del Chocó y la Fundación con las botas puestas. La hora de salida es 7 y 30 desde el Parque Manuel Mosquera Garcés y el recorrido irá hasta el balneario Villa Esperanza. Esta actividad es para grandes y chicos que tengan bicicleta y se sumen a esta digna campaña en pro del sedentarismo y la actividad física. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.